Panista se pasó de lista, se pasó de rosca, pues sacó su encuesta cuchareada, y sin más que decir, a continuación damos inicio, arrancamos. Noticias del Ferraz TV Internacional Así es mis estimados amigos, bienvenidos a una transmisión más del canal Noticias del Ferraz TV Internacional, reciban un cordial saludo, hoy estamos a jueves 28 de marzo del año 2024, y bueno amigos pues les pedimos una disculpa ya que el día de ayer no pudimos llevarles noticias como nosotros queríamos, tuvimos problemas técnicos, y pues los tuvimos que arreglar todo el día de ayer les pedimos una disculpa y les mandamos un fuerte abrazo, y bueno amigos pues Kenia López Rabadán, esta senadora amiga de Xochitl Galvez, de todo el prianismo, como muchos sabemos está acostumbrada a hacer sus circos baratos, sus shows en el Senado, y pues sacó su encuesta a modo para, según ella apoyara a su candidata Xochitl Galvez, la candidata del Frente Amplio, esta candidata que pues cada día se está yendo más abajo, pero Mónica Fernández Balboa, senadora morenista, pues la bajó de su nube, ya que estas estrategias que tiene el prianismo hasta la fecha no les funciona, pues están gastando una millonada impresionante en su campaña, y bueno amigos pues ojalá que suceda lo mismo que sucedió con Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, ojalá que también le quiten la candidatura, y tiene que hacer su chamba en Liné, como se debe, ya que Liné pues la deja que haga lo que quiera. Así es mis estimados amigos que opinan en su comentario que es muy importante, y vamos a ver el video como Kenia López saca su encuesta a modo. Es claro que vienen aquí a presumir la encuesta que les acomoda, por cierto, cuando ese medio de comunicación dice algo que a ustedes no les gusta lo descalifican, así de veletas son en Morena. Pero si vamos a hablar de encuestas, señoras y señores de Morena, pues no hablemos de esas a las que ustedes les dicen que la diferencia es abismal, vamos a hablar de las encuestas que sí dicen la verdad en las elecciones. Esta encuestadora que se llama México elige fue la tercera mejor encuestadora en la elección del Estado de México, no las cucharadas que ustedes pagan, no aquellas encuestadoras a las que ustedes tienen bien financiados. Así es mis estimados amigos, que opinan de estas declaraciones de Kenia López Rabadán, dejen su comentario que es muy importante. Así es mis estimados amigos, y como siempre hay alguien que defiende siempre la cuarta transformación del presidente, Andrés Román López Obrador, y en este caso, pues lo volvemos a repetir, se trata de la senadora Mónica Fernández, que salió a defender con todo la cuarta transformación. Y bueno amigos, pues vamos con el video, ¿Cómo ponen en su lugar a Kenia López? Con su permiso, senadora presidenta, vengo aquí a oír temas en las últimas semanas que realmente me han puesto a leer y a estudiar, porque yo digo, me suena, me suena, ¿Dónde he visto esto antes? ¿Dónde lo he escuchado? Y el ministro, voy a traer otra vez a colación al ministro para la ilustración pública y la propaganda durante el Tercer Reich, el nazi, a Joseph Goebbels. Y él tiene 11 principios, y ahí voy a mencionar algunos. El primero, el principio de simplificación y del enemigo único. Y dice que hay que adoptar una idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Y el principio de transposición dice, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, los propios errores o defectos que han repetido durante décadas, respondiendo a alguien para decir, si no pueden negar las mentiras, pues inventen otras que las distraigan. Y cualquier anécdota, por pequeña que sea, hay que convertirla en una amenaza. ¿Por qué lo traigo a colación? Son tres de los 11 principios de la ultraderecha para hacer denuncias. Pues porque ahorita están sumamente dolidos. Porque resulta que hoy, a pesar de las mentiras que dicen todo el tiempo, ¿qué creen? El presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, subió en las encuestas, creció en las encuestas. ¿En dónde creen? En el medio que ellos utilizan como argumento para decir que ellos son los que están creciendo. ¿Y quién creen que creyó, que creció también? Concluya. Nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, dejando muy claro que la diferencia es abismal. Senadora presidenta, la primera oradora tardó cinco minutos con casi 45 segundos. Y le pido un poco… Pero su antecesor tardó el tiempo reglamentario, por favor, senadora concluya. Ahorita termino, presidenta. Muchas gracias. Entonces, a ver, si el asunto es que están ardidos, si el asunto es que están enojados, si el asunto es que están furiosos porque no les salen sus estrategias, pues tienen simple y sencillamente que estar tratando de hacer shows apegados a su manual, apegados a su reglamento, a su documento base de campañas sucias. Ya basta. Acaben con el doble discurso y acepten la realidad. Así es, mis estimados amigos, ¿qué opinan de todo esto? Pues a pesar de sus campañas sucias del prianismo, no levanta Xochitl Galvez. Y al contrario, el presidente Andrés López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues cada día crecen y crecen más en las encuestas. Así es, mis estimados amigos, dejen su comentario que es muy importante. Gracias a todos los que nos acompañaron. Dele me gusta el video para que esta información llegue a todos los rincones de México. Ya cuando le dan like, pues YouTube nos recomienda con más personas. Y de esa manera podemos llegar a todos los rincones de México. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Para René Romero, también para Memo Valdés, para Polo Valencia, Martín Gerardo. También para nuestra amiga Rosy Ocampo, que ya la extrañábamos en las transmisiones. También para Martín, saludos. También para 404, saludos. También para Graciela Cepeda, Concepción Camacho. Todos, muchas gracias por acompañarnos. También para Miguel Rodríguez, hasta Zapopan. Saludos, mis estimados amigos. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete. Es totalmente gratis. Y nos vemos en la próxima. Esto es Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos en la próxima. Suelta la cumbia Ferraz.